...con nosotros. ¿Cómo está, Capitán? Bienvenida, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y la singularidad de esta presentación es que usted está, bueno, capacitada ya para poder dirigir, para poder, como piloto militar de la Fuerza Aérea del Perú, poder volar alguna de las naves de combate que nosotros tenemos. ¿Ese es la, digamos, el entrenamiento que ha llevado a cabo? Claro, es toda una fase de instrucción en la cual ya me da la calificación como piloto al mando de un helicóptero. O sea, ya los helicópteros ya los está volando, ¿no? Claro, yo soy piloto al mando del helicóptero Volco, como función copiloto del helicóptero MI-7, y también, bueno, he tenido una calificación como piloto artillero en el helicóptero de combate MI-25. Y en alguno de estos helicópteros, no conozco yo específicamente a cuál de ellos se pueda referir, pero realizó incluso una labor de salvataje a estas personas que terminaron varadas, perdidos, con este globo aerostático, ¿no? Que fue un accidente bastante comentado. Claro. Coméntenos un poquito su experiencia. Sí, así es. El helicóptero que yo ahorita me encuentro con la función de piloto al mando tiene una función principal, que es la de búsqueda y rescate. Adicionalmente también hace evacuaciones aeromédicas, pero en este caso fue el tema del globo aerostático una búsqueda y rescate, efectivamente, en la cual tuvimos que realizar, junto con la tripulación que estaba en ese momento, diversas maniobras de entrenamiento que nosotros conocemos para poder localizar a personas y, en este caso, poder rescatarlas, ¿no? Bueno, ¿se dice capitana o capitán? ¿Cuál es el término correcto? Se dice, el artículo es lo único que se modifica. No, pero es la capitana. La capitana, ¿no? La capitana, ¿no? Así es. Bueno, es la primera oficial que está recibiendo un brevete como piloto militar en la Fuerza Aérea de nuestro país. Ese es el gran logro, como mujer. Y, en algún momento, ¿cómo así se animó a pensar, a participar, a estar dentro de la Fuerza Aérea del Perú? Bueno, yo tengo que confesar que vengo de una familia militar. Mi padre perteneció a la institución. Tengo dos hermanos que también conforman esta Fuerza Aérea. Y vengo desde muy chica como enamorándome de esa carrera, ¿no? ¿Todos ellos dentro de la FAP? Dentro de la FAP, sí. ¿Y algunos de ellos también pilotos? No. Uno es Defensa Aérea, el otro pertenece a Personas Jurídicos, pero todos tenemos ese sentimiento, ¿no? Por la institución, mucho cariño. Yo recuerdo cuando era pequeño, pues, alguna vez me han preguntado qué quería hacer, yo quiero ser piloto FAP, decía yo. Porque tenía esa aspiración y era un sueño bonito. Y había que cuidarse, a ver si uno tenía buena vista y había una serie de cosas. Me acuerdo, mi papá me daba extracto de zanahoria todas las mañanas para tener buena vista. Claro. Lo que pasa es que no había... Pero no se me ocurre que una mujer, ¿no? En ese entonces no se pensaba que una mujer podía pilotear una nave, ¿no? Debe de ser, digo, debe haber sido singular. ¿Cómo lo tomaron en la familia? Bueno, la familia al principio como que no me creía, ¿no? Que realmente esa iba a ser mi vocación. Así que, pero igual me apoyaron y conforme pasaron los años ya se convencieron. ¿Sí? Se convencieron que sí. Cuando decidiste postular a la escuela, ¿qué te dijeron? Bueno, como le digo, me apoyaron, pero tenían sus dudas, ¿no? Decían de repente, pues, en el desarrollo de la carrera, porque sí es una carrera muy linda, pero también demanda esfuerzo y mucha... Tener mucha vocación, ¿no? Eso hace que el motor de uno haga que siga en las diferentes funciones. Bueno, hay mucha mística, mucho espíritu de cuerpo, eso sí es innato dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? No, y es necesario, ¿no? Porque uno necesita esa formación para poder desarrollarse en diferentes funciones, pero también no es tampoco como imposible, ¿no? Realmente si uno tiene bastante vocación y cariño por lo que va a hacer, uno puede lograr muchas cosas. Ahora, bueno, uno de inmediato se le viene a la mente, ¿no? ¿Y cómo habrá sido esta etapa de entrenamiento, primero esta etapa en la escuela de la FAP? ¿Ha sido complicado los ejercicios o habían prácticas exclusivas para mujeres y para hombres? ¿Había diferencias o había que hacer todos los trabajos pertinentes? No, en realidad la Fuerza Aérea hizo todo un programa de adaptación, ¿no? Primero fue como progresivo, tuvieron personales psicólogas a cargo de la primera etapa, por decir así. Posterior ya ingresamos las oficiales de escuela, ¿no? Y ya el programa estaba como más adaptado a buscar la equidad o un plano medio, ¿no? ¿Cosas como qué, por ejemplo, se modificaron? Cosas como el esfuerzo físico, ¿no? Efectivamente, si bien es cierto, te piden un nivel de esfuerzo físico, pero un tema es masculino y el tema es femenino. No estamos en el mismo nivel físico, deportivo, ¿no? ¿En ese tipo de cosas, por ejemplo? Claro, habían tablas específicas, ¿no? ¿Y la convivencia interna? No, la convivencia es igual, el tema académico es igual, el nivel de exigencia académico es lo mismo tanto para los cadetes masculinos como femeninos, ¿no? ¿Algún recuerdo que tengas de uno de los escenarios más difíciles que hayas tenido que enfrentar en tu formación como cadete? Bueno, no muy difícil, sino de tener mucho empeño, ¿no? Es en los estudios para mi calificación como piloto, ¿no? ¿Sí? Y algo complicado, una prueba, algo que tú hayas sentido que esto probablemente no lo pueda lograr porque tu condición de mujer te hacía la diferencia, ¿o no? Bueno, no he encontrado mucho de esos aspectos porque, como le digo, está todo bastante, es un programa bastante equitativo y de acuerdo a lo que uno puede realmente dar, ¿no? Bueno, no he encontrado mucho de esos aspectos.